Hoy queremos compartir contigo algunas ideas para optimizar una poderosa herramienta dentro de una organización o empresa. Las reuniones de trabajo, pero en modo mindful. Sabemos que las reuniones de trabajo son sumamente necesarias e importantes en toda institución. Pero vaya que muchas de ellas han logrado considerarse como pérdida de tiempo. ¿Cuándo y cómo pasó esto? Pues sin duda que se debe a aquellas oportunidades en que hemos visto cómo discurre nuestro tiempo sin llegar a nada productivo o cuando, llegando al objetivo de la reunión, se tuvo que invertir demasiado tiempo. Claro que esas situaciones tienen diferentes causas, pero hoy nos centraremos en solucionar aquellas que tienen su origen en el poco enfoque con el cual las personas suelen participar de una reunión de trabajo. Para hacerlo más sencillo, vamos a presentar una comparativa entre una reunión convencional, común y corriente, versus una reunión mindful. En la primera, el equipo de trabajo suele reunirse trayendo cada uno su propia carga personal y laboral. Ingresan a la sala de reuniones con la mente a mil, permitiendo que sea bombardeada por muchos pensamientos, la mayoría de los cuales poco o nada tienen que ver con el tema de la reunión. Es más, sin tomar en cuenta que las distracciones se arremeten de todos lados, suelen participar con el celular en sentido, permitiendo que una llamada o un mensaje robe su atención. Lo mismo sucede con los e-mails que entran en sus tablets o laptops. Para empeorar la situación, no todos llegan puntuales, haciendo que las interrupciones sean más notorias. La situación no queda allí, porque cuando tienen que participar, hablan todos juntos, no respetan turnos o hay quien suele dominar la situación y hablar sin saber escuchar a los demás. Algunos toman las opiniones y sobre todo las críticas de forma personal, se suele juzgar y evadir responsabilidades echando la culpa al otro. Con ese caos, la poca reflexión y rigidez de algunos, es difícil definir acciones y llegar a consensos. Si quien lidera la reunión no tiene la capacidad de generar interés y participación de los asistentes, puede tornarse aburrida para algunos. Este tipo de reuniones no son productivas para nada. Puede sonar un poquitín exagerado, pero el querido tocar la mayor parte de condiciones que suelen darse en una reunión convencional. ¿Qué tal si repasamos ahora lo que propone una reunión Mindful? Este tipo de reuniones parte por buscar un ambiente que propice la desconexión digital y la concentración o enfoque. Buena iluminación, sin ruido, asientos cómodos, aroma agradable y decoración que no genere estrés visual pueden marcar la diferencia. Los asistentes saben que al llegar a la reunión no solo deben ser puntuales, sino que deben evitar toda distracción, por lo que son capaces de dejar sus celulares en una cajita o colocarlos en modo avión. Los más entrenados sabrán esperar a que termine la reunión para revisar, con calma y sin prisas, los mensajes recibidos. La reunión puede iniciarse con un ejercicio de respiración o meditación corta que ayude al enfoque y a calmar la mente. A continuación se puede revisar la agenda y a decidir la forma y orden de intervenciones. La regla básica es escuchar y estar presente para el otro. La organización de la reunión puede considerar que una persona sea quien tome notas y que cuando alguien deba hablar, que lo haga levantando la mano y recordando que no debe interrumpir al otro hasta que éste no concluya en presentar toda su idea u opinión. La consigna es escuchar con atención plena a quien habla, mirándolo atentamente, poniendo en práctica la escucha activa y validando la opinión de los demás sin juzgar y sin prejuicios. Esto último es de especial ayuda cuando hay diferencia de opiniones. Aquí es importante la comunicación asertiva expresando lo que se tiene que expresar pero de forma respetuosa, sin personalizar, hablando sobre el hecho y no sobre las personas, con mucha apertura y flexibilidad para llegar a soluciones de bien para todos, concluyendo la reunión con una nueva práctica meditativa o respiratoria. Ten la seguridad que ese tipo de reuniones serán muy motivadoras y enriquecedoras para tu equipo. ¿Te animas a llevarlo a la práctica?